... Así es, buenas noches, compañeros en estudio, Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital. Estamos en las afueras del centro integrado en la ciudad de San Pedro Sula. Vecinos y familiares de dos jóvenes que fueron detenidos se encuentran acá, ya que aducen que fueron salvajemente golpeados. Sí, fueron golpeados, buenas noches. Es una injusticia lo que hicieron, porque el muchacho, yo le había dicho a él que fuera a almorzar a mi cuarto, fue cuando los agarraron, los agarraron a golpes, al otro muchacho también los llevaron de arrastra, sí, el guirro no tuvo otra opción que ponerse a llorar, pero como yo les dije a ellos, que dejáramos las cosas así que editamente para que ellos pudieran poner la denuncia, porque lo que hicieron es incorrectamente. ¿A qué hora fue la detención? Es como a las 10 de la mañana. ¿Dónde fue la detención? En la colonia Primavera. ¿Cómo lo golpearon? Los agarraron a golpes, a patadas, le pegaron en la cara, no sé si del golpe será que lo van a llevar al hospital, no se sabe, eso queremos saber, para ver cómo está eso, y si eso fue de los golpes, entonces tenemos que poner una denuncia contra ellos. ¿Cuántos jóvenes son, señora? Son dos, yo soy madre de él, y mi denuncia es que saquen a mi hijo si está golpeado injustamente, porque yo no acepto que lo hayan golpeado sin ninguna evidencia, no había ningún derecho por haber golpeado a mi hijo, mi denuncia es que saquen a mi hijo que está golpeado, porque no presentó ningún problema, ninguna de, ¿cómo se llama? No tiene ninguna evidencia, solo los agarraron como que hubiera sido perro de la calle, los venían dando, golpeando. ¿Y te lo van a tragar al hospital? Espero, espero, que me saquen a mi hijo de aquí, para verlo, de qué manera lo han golpeado injustamente. ¿Cómo se llama su hijo? Edgar David Orellana. ¿Cuántos años tiene? Tiene 20 años, 20 años tiene viejo. ¿Me repite el nombre? Edgar David Orellana. ¿Dos son los detenidos? Dos, espero que los saquen, porque los agarraron como perros injustamente, porque no presentaban ninguna evidencia, esas evidencias fueron puestas. Bueno, con este contacto a esta hora de la noche, desde las afueras de la primera estación policial, con las imágenes de mi compañero Carlos Eldinámico Pérez, regresamos nosotros a estudios principales. Si hay evidencia, está bueno. Gracias.